¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo vídeo. ¡Sí! Inauguramos nuevo formato en el canal. Hoy se enfrenta la selección de Costa Rica versus la selección de Alemania. ¿Y tú? ¿Quién crees que gane? Ahora sí vamos, que está a punto de iniciar el primer tiempo. Para esta simulación utilizaremos 5 sobres para el primer tiempo y 5 sobres para el segundo. Atento, que ahí te van las reglas. Solo tiene que salir la figura del jugador o escudo de la selección y esto será llamado como gol. Ah, y recuerda que en este canal las leyendas sí cuentan. ¡Que no se diga más y que empiece el partido! Inicio el partido, pitazo inicial. Hoy se enfrenta la selección de Costa Rica versus la selección de Alemania. Hoy nuestros amigos chicos tienen un partido muy difícil, pero vamos a ver cómo les va. Tren de Inglaterra. ¡Uy, listo! El escudo de Australia. Me faltaba. ¡Muy bien! Polonia el 6. Tenemos a Mati. Arabia el 17. Firas. Franco, su arquero de Argentina. ¡Muy bien! Vamos ya, casi llegando a los 10 minutos de este primer tiempo. Bien, tenemos a Christopher de Francia. Un saludo para mi hermano Christopher. Bucallo, Bucayo de Inglaterra. Mitchell de Australia. Este es a Crash Kakami de Marruecos. Y tenemos un escudo. El escudo de Inglaterra. ¡Muy bien! Ahora sí. Bien, ya está. A ver a quién tenemos aquí. Yannick de Bélgica. Ángelo de Ecuador. Tenemos también a Hal Baysan de Stadium. Es un estadio. ¡Bien! Tenemos a Ben Davis de Gales. ¡Perfecto! Y a Serbia el 8. Nemanja. Nemanja se hace presente, amigos. Vamos a abrir otro sobre. Con este sobre ya pasamos el... Bueno, la mitad de este segundo tiempo. De este primer tiempo, perdón. Tenemos un argentino. Sí, Rodrigo de Argentina. ¡Bien! De Estados Unidos. Brendan. También tenemos a Christian Eriksen. ¡Perfecto! A Brasil. El 8 de Brasil. Tiago Silva. ¡Bien! El gran Tiago está aquí también. De Estados Unidos. Tenemos su escudo. Lindo, lindo, lindo. Abrimos ya el último sobre de este primer tiempo. Y aún no tenemos anotación. Los costarricenses están haciendo bien su trabajo, parece. No están dejando entrar a Tomás al arco para meter su gol. ¡Bien! Brasil. Del 58. Mateus de Polonia. ¡Bien! Zay de Irán. ¡Perfecto! Tenemos a Portugal el 19. ¡Goncalo! ¡Bien! Y por último a Bayron Castillo de Ecuador. Sí, el polémico Bayron Castillo. ¡Bien! Y así acaba nuestro primer tiempo. Cero para la selección de Costa Rica. Y cero para la selección de Alemania. Amigo mío, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Qué? ¿Aún no lo has hecho? ¿Pero qué esperas? Estamos regalando un álbum Panini completito. ¿Te lo vas a perder? No lo creo, ¿verdad? Ah, y no te olvides activar la campanita de notificaciones. Te mantendrá al tanto de todas las novedades que tenemos para ti. Bien, ahora sí. Sin más preámbulos, que empiece el segundo tiempo. Pitazo inicial, amigos. Sí, así inicia el segundo tiempo. No hay anotación. Hasta este momento no tenemos ninguna anotación. A ver, veamos. Tenemos el escudo lindo de Marruecos. Y así, el escudo de Alemania. Señora, acaba de anotar su primer gol. Y va a ser representado por el gran Thomas Müller. Y ahí va, se acerca y dispara. ¡Bien! ¡Gol! De la selección de Alemania. Hace su primera anotación. Uno Alemania, cero Costa Rica. Ese es el marcador. Continuamos, amigos. Bien, tenemos a Abdul de Ghana. Yuto de Japón. Jordan de Inglaterra. Amir, Irán. Amir, Irán. El nueve de Inglaterra. Acai. Bien. Ahora sí, amigos. En Alemania se impone uno a cero ante la selección de Costa Rica. Veamos si podemos igualar. Robert. De Ecuador. De Croacia. Tenemos a Josko. De Ghana el 18. Isa Haku. El 11 de Inglaterra. El 11 de Inglaterra. Y el 4 de Polonia. Jan. Bien, amigos. Estamos llegando ya a la mitad del segundo tiempo. Y no tenemos la anotación que necesitamos. A ver. De Países Bajos. Matis. Lucas Torreira de Uruguay. Bien. De Costa Rica. Sí, amigos. Tenemos su escudo. Y eso es una anotación. Vamos a hacer obviamente la simulación. Y ahí va. Gol. Gol. De Costa Rica. Sí. Los ticos acaban de anotar un gol. Bien. Ahora sí. Tenemos guerra de escudos por lo que veo. Vamos a ver. Y aquí se define el resultado final. Es el último sobrecito. Hola. Uy, ¿cómo estás? Bien. Allá. ¿Y qué haces acá? Estoy dándome un paseíto. Así. Allá. Perfecto. ¿Qué dice? ¿Quién gana? No sé. Ya no importa. Ahora sí, amigos. El último sobrecito. El último. Acá está el resultado final. Si Alemania se lleva los tres puntos. O. Se llevan uno por el empate. Veamos. Jouri de Bélgica. Wotsi de Polonia. Nicolás González de Argentina. Se hace presente Japón. Es Eiji. Y de Marruecos. Múnir. Bien, amigos. Y así con Múnir. Múnir. Nos vamos. Y se acaba el encuentro. Resultado final. Uno para la selección de Costa Rica. Y uno para la selección de Alemania. Si te gustó el video. Por favor. Regálanos un like. Esto nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. Recuerda que si ya estás suscrito al canal. Ya estás listo para participar. No olvides activar esa campanita. Para que te informe más detalles del sorteo que haremos. Ahora sí. Me despido de ustedes. Que conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.